Con un sol que la vecina te alocará La vida es tuve con cara Y mi cuerpo se aballará A la, 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 la No me gustas, no me vuelves loco Tu amor te muere, no quito el bobo Esa cintura, es la locura Me tiene extremo, si te quiero sin duda This is right, I'm a king, I'm a king, I'm a king This is right, I'm a king, I'm a king This is right, I'm a king, I'm a king Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me Ah Ah Mmm Me he vestido, no lo hay de sentir, me pones frío, no te espero así, te saco y me he vestido. No, 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 no. No te quiero ahora, te quiero a mi lado. No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!